¡Monitor! 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 Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo de RubenGuo Por fin! ¿Cómo elegir un monitor para fotografía y vídeo? Muchos me lo han pedido, muchos necesitaban porque muchos quieren invertir en un monitor mejor pero es muy difícil saber cuál es adecuado para fotografía y vídeo cuál nos va a dar las prestaciones que necesitamos y dónde encontrar información sobre esto porque hay muchísimas cosas por internet pero la verdad es que es complicado reunir información sobre esto y a mí me costó así que como siempre os voy a contar mi experiencia las cosas que yo he concluido y las cosas que creo que son muy importantes a tener en cuenta a la hora de elegir un monitor para fotografía y vídeo y aquí tenéis mi elección que ahora os contaré cuál es lo primero de todo es que yo no soy experto en monitores es decir yo me he formado al respecto y tengo la experiencia de los que he usado pero creo que esta experiencia puede ser de mucha ayuda y lo primero que tengo que decir es que no es tan necesario es decir no es tan necesario tener un monitor súper súper hiper profesional exacto color súper preciso súper carísimo súper es decir yo he editado un montón de vídeos he construido este canal entero con un monitor súper sencillo que lo habréis podido ver en otros tutoriales que era de hecho el que me vendieron cuando le compré el ordenador el mac a un amigo era el que usaba él y él no hacía fotografía y vídeo entonces no era bueno pero era suficiente porque se veía nítido se veía bien entonces suficiente tenía un tinte un poquito cálido o sea los colores pues era un poquito complicado a la hora de editar pero no es lo más importante y lo que ya se ha contado en otros tutoriales no tenemos que poner el foco y tanta energía en cosas tan técnicas tan materiales porque por muy bueno que sea el monitor que tengamos por muy carísimo y muy adobe rgb 100% no va a hacer para nada que nuestras fotografías sean buenas y que nuestros vídeos y nuestros cortos sean buenos para nada sólo será muy necesario para casos muy concretos entonces vamos a ir viéndolo qué errores tienen los monitores normales los más baratos más sencillos pues el mío el que yo tenía era un monitor que si lo mirabas desde un lado desde otro o yo cuando empezaba a editar y me resbalaba en la silla y lo veía desde un poquito abajo cambiaba el contraste el brillo el color entonces pues eso no es lo mejor después me resultaba pequeño era bueno 22 pulgadas pero bueno suficiente suficiente pero me resultaba un poco pequeño era pequeño después tenía una profundidad de color baja es decir algunos tienen 6 bits 8 bits ahora lo iremos viendo esto así que directamente nos metemos las cuestiones que hacen falta los puntos que hay que tener en cuenta a la hora de comprar un monitor para fotografía y vídeo estos son los que yo creo que son los más importantes el primero en orden de importancia es el ángulo de visión lo que os he contado es decir que apenas cambie cuando miremos de un lado o del otro o desde arriba o de abajo es decir que el ángulo de visión sea muy amplio esto yo creo que es muy importante entonces esto hay diferentes paneles diferentes tipos de tecnología en los paneles en los monitores que algunos tienen más ángulo que otros entonces los más sencillitos los más baratos el que yo tenía antes son los TN y esos tienen un ángulo de visión muy reducido es decir que si miramos un poquito desde la izquierda o estamos trabajando dos personas en el mismo monitor por ejemplo ninguno lo está viendo bien o si nos caemos un poquito en la silla pues tampoco lo estamos viendo bien estos directamente yo los desecharía después está como un paso intermedio entre lo bueno y lo malo que es el VA que son un poco mejor pero también si vamos a hacer fotografía y vídeo no nos vale porque también tiene un ángulo de visión que no es suficiente y entonces después tenemos los IPS los IPS tienen un ángulo de visión mucho más amplio entonces aunque lo miremos un poquito de abajo un poquito de arriba o incluso de los lados apenas cambia entonces para que sea mucho más fluido mucho más cómodo y mucho más fiable el retoque o el trabajo que hacemos en cuanto a color etcétera tener un panel IPS es como la cuestión más importante yo diría en orden de prioridad al comprar un monitor son un poco más caros pero bueno los hay también con precios asequibles después la segunda cuestión yo diría que es si es brillo o mate esto a lo mejor ya es una cuestión un poco más de preferencia personal por ejemplo los monitores MAC son brillo porque parece como que a veces da una especie de contraste o brillo como más nítido más intenso pero en general a mí esto no me gusta porque si hay alguna luz en la habitación o una ventana o lo que sea vamos a ver el reflejo y esto también es incómodo entonces este por ejemplo es mate a mí me gusta me gusta que el acabado sea mate preferencia personal pero yo creo que es mejor mate después profundidad de color también una cosa muy importante entonces profundidad de color esto lo veréis en cuanto a si es 6 bit 8 bit o 10 bit este es 10 bit qué quiere decir esto de profundidad de color pues de manera como muy sencilla quiere decir más o menos la cantidad de tonos que tenemos para cada canal de color es decir por ejemplo para el verde cuantos tonos de verde tenemos entonces si es 8 bit tenemos 256 entonces es bueno es aceptable pero si tenemos un monitor 10 bit tenemos 1024 tonos diferentes de verde entonces hay muchísimas más gamas de color muchísimas profundidad en el color entonces normalmente si compramos un IPS y además de gama más o menos media alta normalmente suelen ser 10 bit es decir tienen esta profundidad de color pero hay que tener en cuenta que también tenemos que tener los materiales en el ordenador necesarios para soportar esto pues una tarjeta gráfica que lo soporte drivers que lo soporten cable que lo soporte del ordenador al monitor y imágenes que estén capturadas con esta profundidad de color porque si no entonces si estamos haciendo video en 8 bit solo video en 8 bit nos da igual tener un monitor de 10 bit porque no se va a ver la diferencia pero por ejemplo si hacemos fotografías en raw las fotografías en raw tienen más de 8 bit y las cámaras de video de cine profesional como las que graban en raw las red alexa black magic todas estas también graban en una profundidad de color de 10 o más bits entonces un monitor de estos sobre todo a la hora del retoque si que nos va a dar mucha más fiabilidad porque hay veces que a lo mejor estamos cambiando los colores pero en un monitor 8 bit no se ve diferencia entre hacer clic clic en cierto color porque ese monitor nos refleja sin embargo hay una diferencia real y un monitor de 10 bit si que lo mostraría después el gamut que el gamut mamut vendrá reflejado cuando miréis los monitores como srgb y un porcentaje o adobe rgb y un porcentaje esto se refiere al espacio de color así como muy resumidamente es como la cantidad de colores que puede reproducir el monitor más o menos aquí es donde es un poquito complicado responder pero mi opinión es que si vamos a trabajar solo para internet solo hacer videos y fotografías para distribuir en internet entonces srgb es el espacio de color que nos va a servir porque srgb quiere decir standard red green and blue rojo verde y azul standard y esto es un espacio de color que crearon microsoft y hp en 1996 para estandarizar los espacios de colores de todos los dispositivos que había pero es como para que hubiese uniformidad y que no hubiese tantísimos espacios de color entonces que si tuvieses una fotografía en un dispositivo se hubiese de una manera y en otro de una manera muy diferente entonces esto es como el espacio de color más standard de hecho cuando se retocan fotografías si las vamos a subir a internet es muy importante subirlas con este espacio de color srgb porque los navegadores web no todos leen adobe rgb que es normalmente con el que se trabaja en fotografías de mucha calidad entonces si subimos una fotografía con espacio de color adobe rgb en algunos navegadores se verá de una manera y en otros de otra cambia mucho color vale la cuestión es que el espacio de color srgb es como un 30 a un 40% más reducido que adobe rgb es decir como que tiene menos colores entonces es mejor para fotografía y vídeo uno adobe rgb sobre todo si estamos haciendo fotografías en raw y grabamos vídeos en raw y demás pues depende por ejemplo si no vamos a imprimir fotografías y no vamos a utilizar por ejemplo impresoras con espacios de color así rgb o que impriman con una profundidad de bits muy amplia entonces yo creo que no hace falta si vamos a trabajar solo con retoque de color para internet fotografía y vídeo para internet creo que srgb 100% es decir que sea 100% srgb es más que suficiente de hecho ya los monitores que tienen todo lo que os he dicho son caros es decir srgb 100% 10 bits y ps si vamos a un monitor de 27 pulgadas bueno ya estamos a lo mejor alrededor de los 500 euros así si además queremos ir a un monitor que sea adobe rgb 98 99% entonces nos vamos a más dinero aunque hay algunas opciones hay muchas opciones pero que cumpla todo esto que además por ejemplo sea 4k y que sea de 27 y 32 pulgadas nos vamos a miles de euros entonces no es tan importante como os digo si estamos en el momento de invertir en esto porque lo necesitamos vale entonces sí pero no es tan importante no es crucial nuestros vídeos no van a empezar a ser buenos o nuestras fotografías porque ahora tengamos este monitor no van a ser ligeramente más exactas en cuanto a color o mucho más exactas si nuestro monitor anterior era una patata como el mío entonces este monitor tiene gamut srgb 100% y para mí suficiente pero ya digo hay casos en los que ya niveles muy altos impresiones adobe rgb es lo necesario ahora tamaño pues tamaño es una cuestión muy personal si tenemos poquito presupuesto y tenemos un espacio reducido o utilizamos los monitores pues a lo mejor 22 23 pulgadas es suficiente que es lo que tenía yo antes pero yo creo que menos de eso no es suficiente menos de 22 23 creo que es muy pequeñito y hace que todo sea muy incómodo y dedicamos mucho tiempo en redimensionar ventanas y es un lío así que mínimo 22 23 27 pulgadas yo creo que es un tamaño bastante aceptable que está muy extendido y se utiliza muchísimo la gente normalmente utiliza 27 pulgadas pero este en concreto es de 32 yo quería uno de 32 porque yo no tengo televisión yo no veo de la televisión entonces sí que veo muchas películas y muchas series y documentales entonces yo quería utilizarlo para las dos cosas entonces esto es muy personal yo en concreto quería esto y además me encanta trabajar con una pantalla enorme me encanta creo que es mucho más cómodo no tienes que fijar así mucho la vista tienes mucho espacio incluso para colocar dos programas uno al lado del otro y pues trabajar a la vez o para ir anotando en un sitio en una hoja word y en el otro vas editando lo que sea me parece que es súper cómodo pero claro cuanto más grandes pues más caros y también está la opción de estos monitores que ahora están muy de moda que son los super wide bueno ahora ya llevan tiempo de moda que son los panorámicos estos y estos son muy útiles por ejemplo para editar vídeo porque la línea de tiempo donde vamos metiendo todos los clips todos los trozos de vídeo se hace súper larga entonces no tenemos que dar al ratón y mover y redimensionar sino que tenemos un montón de espacio para trabajar en esa pantalla ahora hay algunos que son curvos y esto no es bueno porque para editar fotografía y vídeo necesitamos referencias rectas porque hay veces que tenemos que fijar el horizonte que esté completamente recto o algunas columnas... columnas vertebrales o algunas columnas verticales entonces necesitamos que los bordes del monitor sean rectos que no sean curvos porque entonces no tendríamos referencias fijas pero según dicen estos monitores curvos panorámicos para ver películas sobre todo en formato súper panorámico son geniales pero para trabajar yo creo que no después 4k ¿4k o no 4k? bueno mi experiencia es que el 4k se ve genial osea este es 4k y se ve genial sobre todo al ser 32 pulgadas necesitamos bastante resolución es decir un 32 pulgadas 1080 es decir full hd no es suficiente yo creo para retoque de fotografía y vídeo tendría que ser por lo menos 2k por lo menos 4k el mío se ve genial pero muy importante si compramos un monitor 4k el ordenador tiene que ser suficientemente potente es decir si tenemos un ordenador antiguo los monitores 4k requieren una señal 4k es decir con muchísima definición entonces eso requiere muchos recursos del ordenador yo por ejemplo mi ordenador mi mac aunque yo le metí un montón de cosas nuevas para que sea más potente le cuesta entonces note que si pongo la resolución máxima aparte que se ve todo súper pequeñito a la hora de previsualizar en premiere por ejemplo se salta un montón de fotogramas entonces esto hay que tenerlo en cuenta puede que 4k no sea necesario puede que uno de 27 pulgadas de 2k sea suficiente y a lo último la frecuencia que la frecuencia para fotografía y vídeo no es tan importante normalmente esto suelen ser a 60 hercios más o menos 30 a 60 hercios depende de cómo conectamos el monitor y si es 4k y demás es suficiente lo cual no es suficiente para videojuegos para videojuegos si que necesitamos una frecuencia mucho más alta porque si no parece como que va todo muy entrecortado pero para monitores de videofotografía frecuencia a la que suele entrar estos monitores es suficiente y después hay más cosas importantes por ejemplo los monitores de alta gama suelen tener lectores de tarjeta SD diferentes tipos de conexión incluso para que podamos conectar un portátil directamente ahí en vez de la red eléctrica y después es factor del dinero pues cada uno tiene su presupuesto entonces no todos pueden acceder a este monitor por ejemplo de hecho yo he podido acceder ahora pero hasta entonces me he valido con el otro que era muy baratito creo que el nuevo valía como ciento y pico euros oh entonces ya cada uno con sus posibilidades pues elige tamaños, características entonces en la descripción del video os pongo una lista con 10 monitores desde unos 150 euros hasta los tope de gama para que podáis ver y elegir y sus características principales etc y recordad que podéis echar un vistazo en mi web a mis cursos super completos y asequibles sobre edición de fotografía y video y los packs que he creado hace muy poco con descuentos y precios muy interesantes uff y ya está pedazo de video que era muy necesario yo creo porque no hay información apenas sobre esto así que muchas gracias por llegar hasta el final del video super video espero que os haya gustado que os haya servido y que hayas aprendido y si no te has suscrito al canal y no te queréis perder los videos que voy subiendo todas las semanas incluso a veces dos veces a la semana pues ya sabes suscríbete y en la descripción tienes los links a mis redes sociales a instagram y facebook donde voy subiendo todas mis cosas fotografías etc y ya está muchas muchas gracias a todos y nos vemos en los siguientes videos adios oh ostras pedazo de video adios adios adios